Al día de hoy tenemos seis mil 322 solicitudes ya aprobadas, 346 más que el día de ayer y empieza ya un poquito a despegarse el volumen de personas trabajadoras independientes, que son las que más están solicitando este apoyo, tres mil 872 personas trabajadoras independientes y dos mil 450 personas trabajadoras del hogar.